En las últimas horas, la policía de Barranca Bermeja realizó la captura de un hombre que se movilizaba en una motocicleta por un sector de la ciudad. Al momento de la requisa del sujeto, se le hallaron en su poder tres paquetes que, según las autoridades, contenían 3.000 gramos de marihuana. En el sector del barrio Villamadi, sector de la Comuna 3, mediante un registro de identificación de personas, logramos identificar a una persona que se movilizaba en una motocicleta. Al solicitarles la requisa de identificación de personas, se logra verificar que esta persona contiene en su poder 3 kilos aproximadamente de marihuana. Con esto, logramos evidenciar que esta persona se dedicaba a traficar drogas estupefacientes. Esta persona lo que hacía era traer los paquetes. En este caso, eran 3 kilos donde los distribuía por comunas. A esta persona se los encargaban y los distribuía. Detrás de esto hay una red o una red de distribuidores donde lo que hacían era afectar a las personas. Al parecer, el hombre traía el alucinógeno del municipio de San Pablo con el objetivo de comercializarlo en Barranca Bermeja y sectores aledaños. Al parecer, tiene una red donde distribuye a los municipios vecinos y con esto logramos evitar la distribución de más de 3 mil dosis y evitar que nuestros niños, niñas y adolescentes sean contaminados o afectados por este tipo de flagelo. Esta persona no tiene antecedentes, pero tenemos unos indicios y unas investigaciones claras donde ya no ha sido el único hecho en el que ha participado. Había participado en otros hechos de distribución y consumo de estupefacientes. El sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía a esperas de que se resuelva su situación judicial.